Ha pasado casi un mes desde la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, cuya última ubicación conocida fue entre los límites de Jalisco y Zacatecas. El responsable del secuestro del coronel que estaba al mando de un regimiento en Tamaulipas, y pasaba unos días de vacaciones en Jalisco, de acuerdo con el ejército mexicano, es un jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación identificado como Juan Carlos Pisaño Ornelas alias el CR. Juan Carlos Pisaño Ornelas alias el CR inició su labor en el narcotráfico como vendedor de droga. De acuerdo con el diario Mural, en su trayectoria criminal tuvo trato directo con Eric Valencia Salazar alias el 85, y las autoridades sospechan que el mismo proporcionó información sobre la ubicación del 85 para que fuera aprehendido en septiembre pasado. Cabe recordar que en sus inicios, Eric Valencia Salazar era un aliado de Nemesio o Ceguera Cervantes el Mencho, y de acuerdo con las autoridades, fue uno de los socios fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación, hasta que vino la ruptura entre el Mencho y el 85. El 85 junto con Martín Arzola Ortega alias el 53 y el Mencho, fueron los socios fundadores del cártel de las Cuatro Letras. Los tres eran también antiguos miembros del cártel del Milenio, según las autoridades. De acuerdo con el diario Mural, el CR tiene su zona de influencia en Tapalpa, Sacualco, San Gabriel, Atemajac de Brizuela, y es uno de los operadores de seguridad de Laisa o Ceguera, hija de Nemesio o Ceguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, así como operador financiero de Jessica Johanna o Ceguera alias La Negra, otra de las hijas del Mencho. Según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Al CR también se le atribuye el lavado de dinero a través de diferentes inmuebles de lujo, y las fuentes consultadas por el diario Mural aseguraron que es el encargado de vigilar los activos de una arrendadora de estancias temporales situada en Tapalpa. El coronel José Isidro Grimaldo Muñoz fue privado de la libertad el pasado 10 de diciembre. Pese a las investigaciones del caso, el ejército aún no ha logrado dar con el paradero del jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, ni con el mando militar secuestrado. Tras la desaparición del coronel Grimaldo, diversos usuarios en redes sociales publicaron la fotografía del CR. Asimismo, cuentas vinculadas a militares solicitaron respetuosamente la colaboración de la sociedad para dar con el paradero del mando castrense.